La ciudad de Tijuana ha sido considerada el gasto de la República Mexicana Pero hay una respuesta para la ciudad de Tijuana Esa respuesta es que es príncipe Llegan conmigo una oración por Tijuana Me despierto de mañana y hago una oración Después enseguida enciendo la televisión Veo las noticias y me duele el corazón Escucho el radio y otra vez la misma canción Leo el periódico, leo el periódico, leo el periódico Y hay devastación, violencia en las calles, secuenos, corrupción Hambre, pobreza y prostitución Delincuencia e inseguridad Por el inocente si no se tiene piedad Esta es la imagen de la frontera de Tijuana Señor, te pido por esta ciudad hermana Para que podamos ver el día del mañana Dios escucha esta oración Señor, ven en mi corazón Señor, ven en mi corazón Que perdimos por Tijuana Por su gente y su situación Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Por una nueva Tijuana Por una limpia Tijuana Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama La pobreza y el cambio y el deseo de vivir mejor Muchos abandonan a sus familias Y me imagina que les espera lo peor Llegan a Tijuana para la frontera cruzar Y sus sueños y vetas poder alcanzar Algunos esperaban lo que les iba a suceder Que en pleno desierto iban a perecer Todo esto sucedió porque un pollero Los robó y engañó Y en pleno desierto los abandonó Si, el sueño americano querían alcanzar Pero muerte fue el precio que tuvieron que pagar Estas noticias nos parten el corazón Por eso Dios te pedimos por Tijuana Una oración Dios escucha esta oración Señor ven mi corazón Te pedimos por Tijuana Por su gente, su situación Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Por una nueva Tijuana Tijuana, Cristo te ama Por una limpia Tijuana Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Y empiezo a observar la vida de muchos de los que en la línea están En venir a la escuela tienen que trabajar Muchos son explotados, abusados, secuestrados Aún por sus padres son abandonados Sus vidas y futuros perdiéndose están En esta forma la delincuencia en esta gran ciudad Mira, señor, esta necesidad Te pedimos por paz, amor y unidad para esta ciudad Señor, escucha esta petición Lo hacemos quebrantando nuestro corazón Y te pedimos por Tijuana, sí, una oración Dios escucha esta oración Señor, ven mi corazón Te pedimos por Tijuana Por su gente y su situación Y escucha Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Por una nueva Tijuana Tijuana, Cristo te ama Por una limpia Tijuana Tijuana, Cristo te ama Y escucha Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama Tijuana, Cristo te ama